... Ahí va un batazo largo al jardín izquierdo, atrás a lo profundo, a la pelota, se va, se va, se va... ...se fue de Honrón, cuadrangular de Eduardo Pared... ...un aplauso largo al jardín izquierdo, descuenta una... ...además buen impacto... ...sí, qué clase de batazo... ...bueno, ahí está nuestro país disfrutando de este Honrón de Pared... ...la se va a pasar yo, Pared... ...la se va a pasar yo, el piñón, cuadrangular de Eduardo Pared... ...la, el joven, el joven, el juventud, los juventud, los juventud... ...se va a pasar yo, la, el juventud... ... ...fue la mejor, el juventud! ... ... ... ... ... ... ... Tiene un matazo, alto, largo, el Lexfield se va, se va, se fue. Un ron de pared por el Lexfield, con el juego 8 a 6. La felicitación para pared, le dio un lanzamiento alto, a un ron de Lexfield. El sabía que le había dado al mismo medio, la miró hasta que se perdió. 8 a 6 al juego. Con ronda línea de Homero Inera por el Lexfield. Su segundo de la noche. El sexto que va a Cuba. Qué clase línea, qué rápido se fue. Oye, me hiciste señas, que le fue a por la derecha. Claro. No va a hacer para su mano, sino dejarla llegar un poco más. Con ron de Omar. Su séptimo en estos Juegos Olímpicos. El juego 10 a 6. La ventaja. Pero Berliner es su tercer home run del juego. Se ha desquitado con creces. El mal momento cuando fue a tocar un hombre que corría la segunda a tercera. Y que costó cuatro carreras. Hoy en Hablando de Deportes. ¡Feliz cumpleaños para Omar Linares Izquierdo y Eduardo Pared Pérez. Omar está cumpliendo hoy 57 años. El niño. Y el pionero Pared está cumpliendo 52. Omar Linares, el pelotero más grande, el más grande y el más completo de series nacionales. Así es, rajatabla. La mejor tercera base de ese béisbol. Y uno de los tres peloteros más completos que he visto en mi vida, en mi vida, en mi vida. De lo que yo he visto en 45 años vindo por lo tanto. Uno de los tres peloteros más completos que he visto en mi vida. Torpedero. Segunda base. Devenido tercera base. El mejor. Pared. Arrajatabla también. El mejor torpedero de series nacionales. Claro, Omar no fue para el show director, sino. Era Omar. Pero Pared, el torpedero. ¿Por qué? Porque es el más completo. Interamente es el mejor. Ni lo ha sido Pedro Joba, ni lo ha sido Gerardo González, ni lo ha sido Germán Mesa. Muchos que me quieran decir. Es Pared. O sea, hoy están cumpliendo años. El mismo día, qué curiosidad. Dos peloteros que coincidieron, por cierto. Coincidieron dos series nacionales. Estuvieron ocho años también juntos en la preselección nacional. De ellos cinco años en el equipo Cuba A, en el grande, en eventos oficiales. Pared, el mejor torpedero. Linares, el más completo. Y la mejor tercera base de ese béisbol. Muchas felicidades a los dos. A amigos de los dos. Los he entrevistado, he compartido con ellos en público y en privado. Sabe que los quiero mucho. Miren este pequeño homenaje. Estos highlights. De hecho, los tres honrones de Omar en Atlanta. Que ahí Pared también dio honrón. Y el último fue Pared. Atlanta 96. Dos super extra clases. Dos desperdicios de grandes ligas. Amplios. Fáciles. Así que nada. Disfruten. Feliz cumpleaños, Omar. Feliz cumpleaños, Pared. Un abrazo. Los quiero. Comenten. Compartan. Aporten temas. Aporten ideas. Que ahí va Cuba. Que es béisbol. Que es deporte. Felicidades, amigos. Chao. Este equipo de batear mucho más. Rolling entre tercero y Chor. Pared en el hueco. El tiro helado. Chor a primera. Buena jugada de Pared. Dos buenos filmeos en el training. Bueno, no sé si te habías fijado en alguna cosa. El juego va tan rápido porque los bateadores le están tirando el primer lanzamiento. Casi todos. Con dos lanzamientos, Tejeda ha sacado dos. Ahí estaba preparado Riscar. Le tira a seco, batazo largo por el right field. Va atrás el right field. La bola se va elevando, se va elevando. Y la bola se fue de home run. Miren ustedes esta conexión. Por ahí mismo, por encima de la valla, se fue. Impulsa dos. La primera y me pincha la primera. Ahí va un batazo elevado entre la Eficentra, a lo profundo. La pelota se va, se va, se va. Y se fue de home run. Cuadrangular de Omar Linares. Una bola a la altura de las letras. Y la devolvió Omar Linares a lo profundo. Y se va arriba a pirar del río. Ya entró Rogelio García González. Está dando la vuelta al cuadro. Omar Linares, el juego se pone 3 por 2. A favor de Pinar del Río. Luis Pizzer. Está también en el bullpen ahora por Serrano. Realmente se equivocó. Ven ustedes. A la altura de las letras. Se había lanzado en el anterior lanzamiento. Se lo había hecho muy bien en la esquina de afuera. Bueno, no se movieron ni Jorge García. Ni Fausto. Puede que salió. Además, la elevación que llevaba. La honrón amplia. Ejemplo de hombre. Ejemplo de joven. Hombre. Joven. Niño. Que se confunden y convergen en el pelotero estrella. En el bateador que ha convertido los 400 en algo cotidiano. Hombre. Joven. Niño. Omar Linares. Omar debuta en la 22ª Serie Nacional de Béisbol con apenas 15 años. Jugando con el equipo forestal. De inmediato atrae sobre sí la atención de la afición por su peculiar estilo de batear que lo convierte en un caso único en la historia de nuestro béisbol. Todo el mundo. Acostumbrados como estamos los cubanos al buen béisbol. Aquel joven de ya elevada estatura a pesar de su juventud no podía pasar de ninguna forma inadvertido. Con una muy peculiar forma de batear. Utilisis por excelencia en un equipo de pelota. Y rompe por la fuerza ancha en series nacionales el fenómeno Omar Linares. En el año 70. La posición que más me gusta es el señor Astor. Y acá ahí fue donde yo me... ...debut en la pelota grande. Omar Linares se gana por derecho propio el sobrenombre de Niño Prodigio. Yo cuando salí de la ida prácticamente era un niño. Es decir, salí con 15 años a jugar a la Serie Nacional. Ya todo el pueblo me acogió cariño por decirme Niño. Y hasta ahora me lo han dicho. Y no quiero que no me lo digan. Sino que me lo hacían diciendo. Al excepcionar pelotero que hace maravillas en el campo y batea sobre 400. No. El bien denominado Niño Prodigio. Si no que Linares es un muchacho que se lleva bien con todo el equipo. Con todos los equipos tiene relaciones. Es muy modesto. Es la palabra más perfecta para él en ese momento. Creo que a Juan Linares es pelotero más modesto de Cuba en la actualidad. La versatilidad es una de las condiciones que caracterizan al Niño Prodigio de San Juan y Martínez. Tercera base estelar. Torpedero de magnífico brazo. Camarero de seguras manos. Y un excelente jardinero central que abarca un extenso terreno hacia ambos lados. Posiciones todas que cubre según las necesidades de su equipo. Convirtiéndolo en un perfecto comodín. Juan Linares en sus inicios en el fútbol se desarrolló como torpedero en los años escolares. Cuando comenzó ya su primera inclusión en la serie nacional lo hizo como bateador designado. Después bueno nosotros encontramos la ocasión y lo colocamos en tercera base. Pero nos ha tenido que jugar por razones del equipo en segunda base, en el center field, en primera base como torpedero. Y entonces bueno Linares tiene esa posibilidad, esa capacidad defensiva. Y en el orden personal es también integralmente muy modesto, muy trabajador, muy disciplinado. Creo que se reúnen en Humal Linares, muchas virtudes. Va a estar como relevista de ahora en adelante. Tiene un batazo largo, largo, enorme. Y la bola se fue de Honrón. Batazo al jardín central, a lo profundo va Hermidelio Rutia. Y la bola se metió en el bullpen, en Honrón de Omar Linares. Cuadrangular de Omar Linares. Impulsa las dos primeras carreras de este juego. Pinar del río se va arriba 2 por 0 en el final de la primera entrada. Bueno comienza a salir del mal momento Omar Linares. Los tres llegaría al top de frente a Santiago de Cuba, empatado en primer lugar. Se desvía ese toque de bola y se convierte en hit. Hit de Eduardo Paredes, Santiago. De Holguín. Se tiró fuerte, el hombre se fue para segunda. El tiro es malo, la pelota se metió en el jardín central. La busca Brusón. Arrancó para tercera, quebrazo, retiro, quieto. Brusón tiene un cañón. Una mano izquierda prohibida. Por suerte para algunos boxeadores por ahí, le dio por jugar a la pelota. Qué clase de brazo. Le hemos visto tirar dos veces a tercera hoy, con una precisión. Que parece hecha por electrónica. Ahí va una línea, aparece, la llevó Pared. Se incorpora el tiro. 11 primera, y qué jugada. Ha estado brillante Eduardo Paredes esta noche. Tremenda jugada, Ricard fue allí, en unión de los demás jugadores. El infil a felicitarlo. Sobre una curva, le pegó en la misma cara. Y ha hecho un fildeo colosal. Eduardo Paredes ha mostrado condiciones. Condiciones... Levar a Ramos, por los orientales. Había Rolín cerca de segunda, le llegó Jorge Díaz, se la pasó a Pared, el tiro primero, el auto en primera. Jugada espectacular de la combinación de arancas. Le llegó Jorge Díaz. Vamos a ver la repetición. Rolín que parecía ahí. Espira ahí en el último momento. Se la tira a Pared. Ahí no tenía la más mínima posibilidad. Y el auto, fácil de priega. Bien jugada. Una vez vamos a disfrutar. Se mantienen cinco completas. Habana cinco centrales, cero. Aquí viene, le tira, saca un Rolín, va a la izquierda el Chor. Fildea Pared, buen fildeo. Va el tiro a primera. Au de Chor a primera base. Buena jugada de Pared, se le arrastró la pelota. Aquí viene el atazo por el campo corto. Lo barrió Pared, muy bien. Auto en segunda. Y aclara el empate en el octavo inning. Viene esta reacción de Industriales. Con tres carreras para hacer saltar del boxeo a Manso. Después arriscar. Y ahora, bueno, el buen fildeo que hizo Hermann Mesa. Rolín al campo corto. Viene Pared, recoge limpiamente el tiro. Auto en primera. Fly a lo corto del jardín izquierdo. Va el torpedero por detrás, Eduardo Pared. Y la capturó Pared para el tercerado. Rolín al campo corto. Desparece. A Usmani. A Toca. Doble play, Chor. Segunda, primera. Carreras, sin ningún error. Un ponche nadie quedó. Cuatro entradas completas. Industriales cinco. Villaclara tres. Y pasamos a Modesto Güero. Patazo duro al campo corto. Se tira, la tine. Me pane. Se incorpora el tiro alto en primera. Y oiganme corriendo Enrique Díaz como corre. Cuenta de dos bolas donde trae dos outs. Con esta fuerte por el campo corto. De lado, se tiende de cabeza. Muy bien. Pared. Le disparo largo. Ahí está en la inicial. La jugada del partido para Pared en este octavo episodio. Gran cero de Cuba. Está rompiendo la ofensiva de los Estados Unidos. Anteo Patazo de Sputman. Qué bonita la jugada de Pared. Esta es una repetición. Lo importante además del momento. Octavo inning. Si la jugada de Carlos Cavale le fue espectacular. El lanzamiento de la casa que abatazo grande por el jatín izquierdo. Vuela, vuela, vuela la pelota. Que va volando. Se empató el juego. Se impulsa. Aquí viene Rowling por el campo corto. Vuelve a on. Ahí recogió Pared. Out en primera. Rowling entre el tercer y short. Se la lleva Pared. El tiro. Quieto. Corrió mucho Miyamoto. Buen fildeo de Pared. Muy buena jugada de Pared. De que el campo corto tiró en movimiento. Vean ustedes. El tiro allí no le podía llevar mucha... El tiro va Rowling por el campo corto. Pared. Out en primera. Tocó la pelota. El tiro a segunda. Out en segunda forzado. Le entró muy decidido Pared. Al tiro bajo de Odelein. Muy bien por Pared levantando el short bounce. Para forzar en la intermedia. Y eso bien tiró a segunda. Estaba... Había tiempo. ...de Julio. Patazo duro por el campo corto. Se la llevó bien. El tiro de Pared. Out en primera. Buen fildeo de Pared. Cero carrera. No hubo... No tuvo consecuencias del error. Uno quedó en circulación. Un sacrificio. A4 recibe cero. se fue el hombre le tiraba a rolling por el campo corto la tiene pared de evitar un doble play que ellos quieren romper el no de cero bien largo se tira a rolling por el campo corto se va muy bien pared del tiro a usted en primera hoy a defensiva de pared lo mejor de la noche a la defensa como a río difícil y si mozo van aquí viene en el estiraba un rolling lento ahí la tiene pared del tiro a usted primera va el tiro de pestaro viene el de tercera para la goma aquí viene el tiro lo van a esperar autenjón falló el intento de una entrada que cierra con cero carreras dos hits no hubo error uno quedó en circulación finaliza va un flycito puede ser el primero si aquí está el primer hit serrera con la pelota va para segunda y está llegando a segunda base eso lo que es pide error dame ver si lo pone no lo han puesto él avanzó esa base porque randano perdió la pelota yo pienso eso pero no le han puesto error vamos a ver la jugada otra vez la repetición de la jugada la población en la recuperación le tiene una línea de hit alex de pared este es el quinto que pega cuba hicimos el respaldo solidario del pueblo del pueblo el pueblo habanero de la habana y la habana y pinareño en la recuperación de todos los destrozos que causó el ciclo miguel la tercera línea al raíz de la bola va a picar picó de hit lleva de 3-3 el tira méndez le tira saca rolling entre el tercer y hoy llegó pared en el aire por segunda out tremendo fildeo gran jugada de pared en el campo corto y no tengan dudas que fue out claro ir aceptable en segunda le iré en eso un señor que está promediando casi 990 de promedio defensivo saludo la opción saludo saludo öl saludo